El pueblo, el pueblo donde está, el pueblo está la calle, aquí es la dignidad. Millones, las últimas jornadas hemos dicho fuerte y claro que queremos decidir qué hacer con nuestros ahorros. Nos cansamos de ver a nuestros abuelos y a nuestros padres después de haber trabajado 30, 40 años recibiendo pensiones completamente miserables. En Chile, las mujeres que son jubiladas reciben en promedio 109.000 pesos mensuales, una cuestión que no alcanza absolutamente para nada. Con esa realidad es la que nosotros queremos acabar. El gobierno y los empresarios se alistan para atacarnos. Están comprando guanacos y fortaleciendo a través de las escopetas a la policía y a los militares. Hoy es más necesario que nunca acabar con el negocio de las AFP, que seamos los trabajadores y los jubilados que podamos decidir con nuestros ahorros, a través de un sistema tripartito, solidario y garantizado por el Estado. Tenemos que enfrentar también los ataques de este gobierno, levantando una gran movilización para echar abajo los vestidos y las suspensiones laborales, porque hoy día nuestras vidas sí importan. Hola, estamos acá en la población Victoria, cerca de la termoeléctrica en la comuna de Renca. Estamos con los vecinos y las vecinas cacerolando. Queremos que te escuchen fuerte y claro que las cacerolas llegan hasta el Congreso. Queremos sacar nuestro 10%, queremos tener la posibilidad de elegir por primera vez. Y lo que necesitamos también es el Fondo Colectivo Solidario. Necesitamos que esta reforma se apruebe. Necesitamos un poco de dignidad para nuestro modelo. Y a todos los diputados y senadores que han dicho tanto estos días, que queremos aprovechar desde el momento, esta es la puerta de entrada para derribar el sistema. Queremos decirles fuerte y claro que sí, esta es la puerta de entrada para derribar el sistema, porque necesitamos que nos siga probando cómo estar hecho durante tantos años, empobreciendo a nuestros adultos mayores, haciendo que no sean piedras de miseria, con la situación que se juega. Y eso queremos decirlo fuerte y claro, desde octubre el pueblo despejó. No se va a volver a quedar callado. Y si pensaron que con la pandemia se salvaron, están súper inocados, porque aquí vamos a estar, vamos a seguir dando cara, con mascarillitos vamos a seguir dando cara. Hasta el día que esto de verdad es fatal, hasta el día que la situación de verdad termine, no más AFP, con una acudicación digna para nuestros bienes y nuestras vidas. Buenas noches, compañeras, compañeros, compañeras. Transmitiendo para Radio Plaza de la Dignidad, nos encontramos en la comuna de Budahuel, en las intersecciones de San Pablo con Herrafri, y ya se manifiesta el pueblo nuevamente. Evidencia su molestia frente a los nuevos planteamientos de este gobierno. Y nos encontramos nuevamente en la calle para hacer manifiesto de nuestro pesar, de nuestro malestar, y exigiendo los derechos mínimos que nos merecemos como ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.